Dime por qué te empiñas en quererme Te empiñas en amarme a pesar de mí Dime por qué, qué fue lo que me viste Si lo que hago es herirte y aún me amas así Tu amor va más allá de mis defectos Tu amor es tan sincero, tan perfecto Es que tu amor va más allá de lo que veo En una sonrisa, en un simple abrazo o en un tierno beso Es que tu amor va más allá de lo que siento Por un nuevo día, por darme la vida y tantos momentos Tu amor es tan perfecto, simplemente perfecto Dime por qué, a pesar de mis errores Vas borrando mis temores, que me impiden llegar a ti Dime por qué, ves en mí lo que no veo Me regalas lo que siento, solo quiero llegar a ti Tu amor va más allá de mis defectos Tu amor es tan sincero, tan perfecto Es que tu amor es tan sincero, tan perfecto Es que tu amor va más allá de lo que veo Por un nuevo día, por darme la vida y tantos momentos Tu amor es tan sincero, tan perfecto Tu amor es tan perfecto Llegaste cuando más te necesitaba Y aunque me encuentre en la tormenta, tú me das la calma Llegaste a llenar un gran vacío A nada yo le temo ya, porque tú estás conmigo Y es que tu amor va más allá de lo que veo En una sonrisa, en un simple abrazo O en un tierno beso O en un tierno beso Y es que tu amor va más allá de lo que siento Por un nuevo día, por darme la vida Y tantos momentos, tu amor es tan perfecto Simplemente perfecto Tu amor es tan perfecto Simplemente perfecto Simplemente perfecto Y el sueño que sea De una sonrisa, en un tierno beso Gracias.